El señor fiscal. Señoras y señores del jurado, a lo largo de este juicio, la defensa se ha empeñado en hablar sobre la inconsistencia de los alegatos y de los argumentos aquí expuestos. Y todos sabemos que eso no es verdad, cuando se leyeron los testimonios que aportaron las víctimas hace nueve años y se compararon con sus declaraciones en esta sala. También hemos podido comprobar que la única persona que tuvo acceso a las víctimas y que fue identificado por ellas como el agresor es el señor José Trinidad Marín. La defensa también ha insistido en que todo este juicio no es más que un ardid publicitario, una estrategia de marketing. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué la señora Jenny Rivera se esperó nueve años para llevar este juicio a cabo? Ahora que es famosa y que no lo necesita, la respuesta es muy simple, porque se cansó de esperar la justicia e hizo lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho en su lugar, poner todo de su parte hasta alcanzarla. Señores del jurado, ese hombre que ustedes ven ahí, no es el ciudadano ejemplar e inocente que ha expuesto la defensa. Por el contrario, ha cometido crímenes horrendos, atroces contra tres niñas indefensas. Les recuerdo que dos de ellas son sus propias hijas y una de ellas fue abusada desde los dos años de edad. Señores, esto es un caso de abuso sexual. El acusado se aprovechó de la inexperiencia sexual de las niñas, de su inocencia, de su ternura. Les arrebató todo lo bueno que tenían para satisfacer sus más perversos deseos. Incluso las amenazó de muerte impunemente. Yo les pido que tomen esto en consideración. Piensen en sus hijas, en sus madres, en sus hermanas. José Trinidad Marín es un depredador y merece todo el peso de la ley. Recuerden que esas mujeres que vemos hoy aquí, desde que eran niñas, han ido acumulando todo el valor necesario para llegar hasta esta corte y contarnos la verdad. Y en honor a esa verdad, considero que se merece todo el peso de la ley por sus actos de delito sexual. Muchas gracias. El jurado se retirará de liberar. Muchas gracias. En caso de no llegar a un acuerdo, se le notificará a ambas partes para fijar una nueva fecha para poder hacer la lectura del veredicto. En caso de lo contrario, nos reuniremos aquí hoy mismo para hacer la lectura. Bien, doy por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias. 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 Oiga, ¿por qué llegó tan rápido el jurado? ¿Qué? ¿A poco ya me van a condenar? Calma. No, ¿cómo calma? Pues llegaron bien rápido que ya tengo una decisión o qué? No, no, no hagamos conjeturas. A lo mejor no han tomado ninguna decisión. Pero llegaron rápido. Esperamos, esperamos. Esperamos, esperamos. Esperamos, esperamos. It's time, sister. ¿Y qué vamos a hacer si sale en libertad? Dios no lo va a permitir. Ese monstruo no vuelva a salir a la calle. ¿OK? Es que yo sabía, yo sabía que esa mujer iba a ser la desgracia de mi hijo, mija. Lo sabía. Tranquila, mamita, no se ponga así. Sí. Gracias. Tenemos que estar bien fuertes para él, ¿OK? Sí. Si esos vatos quieren guerra, guerra tendrán. No, no, Juan, vas a empeorar las cosas, ¿no? Ya, mi hijo, cálmate. La Brenda tiene razón, vamos a dejar todo en manos de Dios. Y lo más importante es que seguir juntos como familia apoyándonos. Dios mío. Dios mío. Se reinicia la sesión. El jurado ya tiene una decisión. Sí, su señoría, la tenemos. Muy bien, que se ponga de pie el señor José Trinidad Marín para que escuche el veredicto. Señor presidente, por favor, lea el veredicto. Por el cargo de abuso sexual de un niño, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de asalto agravado contra un niño menor de 14 años, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de abuso sexual continuado de una menor de edad, encontramos al acusado culpable. Por el cargo de evasión de la justicia, encontramos al acusado culpable. Sí, sí, en efecto, Jenny Rivera estará nuevamente en el Teatro Gibson en agosto. Ya empezó a trabajar en la producción y, según lo que tiene planeado, será un espectáculo inolvidable. Muchas gracias por el reportaje. Cualquier información que necesites sobre la diva, aquí nos tiene a la orden. Buenas tardes. Acaban de llamar de la corte con información sobre el juicio. ¿Y qué pasa? ¿Ya tenemos resultado? Sí. Ganó Jenny. ¡Yes! Trino acaba de ser declarado culpable de ocho delitos. Por fin tenemos a Jenny aquí, sin todo este problema. Qué hallo tan difícil, Pete. Y que no le arruinó la carrera, pero qué cosa más difícil en la carrera de un artista. Tenemos que estar listos. Porque esta semana, todos los medios van a reportar la noticia. Ah, eso te lo por seguro, ¿eh? Se van a querer dar un banquete con el tema. Prepara una reunión con la gente de relaciones públicas. Me parece que Jenny va a querer hacer una rueda de prensa. Pero tenemos que confirmarlo. Papi, nos vamos a lanzar. A ver. ¿Por qué no te lanzas con los otros? ¿Estás loco, John? Papá es muy grande y puede romper el tobobán. ¿Qué? ¿Me estás diciendo viejo a mí, mi hija? Estoy en la plena rueda de la juventud, mi amor. Ahí voy para arriba. No se avienten, esperenme. Ahí voy, ahí voy para allá, voy para allá. ¿Yo qué no? ¿Listos? ¿Listo, Johnny? Una. Dos. Tres. De verdad te lanzaste. ¿Ya ves? Si estoy re joven todavía, mi hijita. Ven, Dani. Jenny. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Por qué lloras? Felicidades, Jenny. Ok. ¿Algo pasó con mami? No, mi amor. Terminó el juicio y todo salió muy bien. Mamá está contenta. Así que vamos a seguir jugando, campeón. Vamos a seguir jugando. Vamos, vámonos para arriba. No aguanto más, mamá. Me voy para la corte y si no me llevas tú, I'm taking a taxi. No, hijo, por favor, es una locura. Eso tiene que estar lleno de periodistas. Ni siquiera vas a poder hablar con ella. No, ay, no, mamá, pero eso no importa. ¿All right? Quiero estar ahí para apoyarla, mirarla. Aunque sea de lejos, para que sepa que me importa lo que le está pasando. Sí, pero es que... Mira, yo estoy segura que ella te va a llamar, que va a venir por aquí, te va a contar todo. Pero no vayas a hacer esa tontera, por favor, hijo. ¡Ay, hijo! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Me vas a matar del corazón, hijo. ¿Qué te pasó? ¿Te dolió? ¿Te hiciste daño? Mamá, no, mamá. Mamá, I'm good, I'm good. Estoy bien, estoy bien. I'm good, I'm good. ¿Qué? Son esas muletas que no me ayudan para nada. No, 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 pero es que son para usarlas en la casa. Todavía tienes que guardar reposo, mijo. Mamá, ya, I feel worthless, mamá. Me siento inútil. Llevo más de un mes encerrado aquí. Siento mucho ser una carga para ti. Por favor, no digas eso, mijo. Es que yo nunca había estado tan tranquila. Tenía... Tenía tiempo sin saber lo que era dormir en paz. ¿Cómo así, Urimín? Me pasaba casi toda la noche mirando por la ventana, pensando que en cualquier momento me iba a llegar una mala noticia. Y no me equivoqué. Pues, al menos el único perjudicado fui yo, ¿eh? Y no le hice daño a otra persona. No, no tienes razón, eso hubiera sido peor. Pero cualquier madre es un tormento saber que... que su hijo fue capaz de causar dolor. Y que por eso tiene que ir a prisión. No. Habiendo conocido el veredicto del jurado, quedan ambas partes citadas para la audiencia final, que será este próximo 20 de junio, cuando se hará la lectura de la sentencia. Señor José Trinidad Marín, quedó usted inmediatamente arrestado y será trasladado a prisión. Le pido, por favor, a todos los presentes que se queden en sus lugares mientras el reo abandona la sala. Gracias. Gracias.